El valor del pan sigue aumentando en el país por cuenta de los costos de los insumos. Veamos entonces qué es lo que está pasando. Hasta un 40% han aumentado los precios de los productos en las panaderías debido al alza sostenida en las materias primas durante los últimos cuatro meses. El trigo, que en un 99,7% es importado de Canadá y Estados Unidos, es uno de los insumos en alza, aunque no es el único. Alza está sobre las nubes, muy alto, todas las harinas, los quesos, las grasas, todo muy alto, precio muy alto y es difícil de manejar la panadería. En el país la mayor cantidad de panaderías está en Bogotá, con cerca de 8.000 establecimientos. Medellín y el Valle de Aburra reportan 2.700 negocios de este tipo, mientras que Cali cuenta con 2.500. Insumos tan importantes como los aceites han subido de precio de acuerdo al último dato entregado por el DANE, han subido de precios el 48%, que es un insumo también fundamental y que hace parte de todos los ingredientes para la elaboración de ese producto final. Asimismo han subido de precios los huevos aproximadamente un 18%, los lácteos, todos los derivados de los lácteos. El sector panadero colombiano genera 400.000 empleos directos y 800.000 indirectos, con aproximadamente 25.000 panaderías registradas.